A más de seis años de haber estado internado en un hospital psiquiátrico para enfrentar un grave episodio de depresión resultado de la bipolaridad o de su condición maníaco-depresiva, Ari Telch confesó aventaneando que ha aprendido a autocontrolarse para que nunca más vuelva a vivir algo similar. A ver, ayer no me bañé, tengo flojera, estoy triste, estoy aislado, tengo ganas de llorar, espérate, al día siguiente te paras y te vas a caminar o en ese momento te vas a caminar al parque, te bañas con agua caliente, empiezas a cantar y dices no, yo ya no caigo en la depresión y si te estás poniendo en manía, que es lo más difícil porque te la pasas muy sabroso en la manía, tú le hablas a tu psic, le dices sabes qué, ya estoy hipersexoso, ya estoy queriéndome gastar la lana, ya estoy queriendo fiesta, doctor, qué onda, y pues te van a cambiar la medicación para evitar que te vayas allá. Ari Telch está en el manicomio, cuando yo tuve una manía hace seis años y ahí me ponían los ojos así, un poco es el póster que tenemos. Cuernos casi. Sí, exactamente, porque, pues con el manicomio, son hospitales, maestro, ¿no? Hay cuatro o cinco personas ahí que están medio desorganizadas y cotorreas con él y hay otro que está deprimido y está muy triste y le están dando estimulación magnética, transcranial, pero había un cuate en mi pabellón que éramos como catorce, uno que estaba muy desorganizado, ¿no? Ahora, siguiendo al pie de la letra su medicación y más consciente de la enfermedad que padece, Ari lamenta la fama de agresivo que llegó a tener entre su familia, amigos y compañeros de trabajo, que sin duda hoy planea dejar en el pasado. En las manías te gastas el dinero, crees que eres mejor que los demás, porque tienes sentimientos de autoimportancia, te metes de pronto, yo me metí con compañeros de trabajo, ¿no? Y este, y cuando te quieres disculpar, cuando pasa, porque uno no tiene control. En mi caso, Bipolar II, me doy cuenta de todas las locuras que hice, de todo lo que me gasté, ¿no? De todo lo mal que me porté cuando estuve irritable, a cuántas gentes le menté, ¿no? Este, y dices, uuay, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo arreglo esto? Y la gente no sabe, pues ese cuate está loco siempre, ¿no? Tienes episodios de locura.